Hola Federico, ¿cómo te va? ¿Qué haces Mariano? ¿Cómo estás? Bueno, menos mal, ¿no? Valen por lo menos, yo recién decía, de los jugadores que te sacaste de encima para el gol y de la chilena como definiste, vale empujarla como que rebote, ¿no? Sí, sí, vale uno. Hoy vale, hoy vale lo que venga. Vale un gol, así que... Y bueno, se dio que valieron también los tres puntos porque enseguida hicimos el segundo gol y se notó un cambio ahí como de confianza, ¿no? Qué bueno que vino eso y la verdad que lo hablábamos antes del partido, ¿no? Veíamos la cancha y decíamos, qué difícil está parar, intentar jugar, más allá que uno siempre intenta. Nos dijimos, estos momentos más que jugar bien es toda actitud. Y el equipo demostró eso, demostró esa personalidad que hay que jugar, que hay que tener en estos partidos y sobre todo con lo que nos estamos jugando, que no es fácil. Ahora, cuando te empiezan a cobrar un penal en contra, ¿qué decís? Lo que pasa es que fue penal. No, 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 pero digo, te cobran un penal en contra. Encima después se transforma en gol. Sí, yo en ese momento encima estaba fuera. Hoy la moral es cómo hacemos para dar la vuelta. No, lo que pasa es que durante toda mi carrera he pasado por momentos buenos y malos, también de logros y otros que no, pero tengo una moral. Me tenía una fe cuando entré que sabía que lo íbamos a dar vuelta, es decir, sí, el golpe fue importante. Lo que sí dije, ni bien nos hacen el penal, es, bueno, tranquilo estos cinco minutos, qué es lo que nos está pasando, que cuando nos hacen un gol esos cinco minutos, que por ahí, para que no te hagan el segundo. Claro. Después sabía por lo que habíamos hablado y el compromiso que tenemos nosotros, jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico, utilero, porque después nadie más, ¿eh? Estamos solos, solos en esto. Entonces, somos conscientes de eso, nos hicimos muy fuertes como grupo. Somos solos, Fede, ¿cómo traduzco los solos? La gente, el hincha, el hincha, el hincha le queremos dar esa alegría porque el hincha está con nosotros. Los jugadores, cuerpo médico, cuerpo técnico. No hay dirigentes, decimos. Los futileros son espectaculares. No hay apoyo político. Y la gente que está laburando acá con él, no, el otro día tuvimos que ir a entrenar a otro lado. Claro. Es decir, las cosas que pasan, las cosas que pasan y que pasaron no son normales. Y alguien lo tiene que decir. Claro. Y no tiene nada de malo. Como también si después cumplen con todo lo que dijeron o con todo lo que se dice, también lo voy a decir. ¿Por qué no? Pero en este momento te tengo que decir la verdad. Claro, claro. Hay un vacío. Los chicos se van a hacer estudios, los chicos se van a hacer estudios y se pagan los estudios ellos. Eso pasa en el independiente. Sí, hay que decir las cosas como son. Y eso, y con esto no tengo ninguna excusa de lo que es futbolísticamente por momentos el equipo. No, no, no. No, porque ni siquiera esto cuántas fechas van. Faltan tres fechas. Bueno, vos fijate que nadie habló y nadie nunca puso una excusa ni de un cobro de guita de los sueldos ni futbolísticamente si jugamos mal. No, no, le ponemos la cara, le ponemos el pecho. Y te digo la verdad, y somos nosotros los que tenemos que salir a decir las cosas. Los más grandes. Si no, ¿cuándo las vamos a decir? Claro. No, es que si no las... Lo que te digo ayer, lo que me pasó a mí me puso contento. Te digo la verdad, lo que le pasó al equipo ayer me puso muy contento. Porque me pegó en la pierna la pelota. Ni siquiera yo patié ni nada, ¿entendés? Sí, estaba tu pierna ahí. Sí, y cuando terminó el partido y el desahogo de los chicos, más allá de lo que pasa en estas tres fechas, y la verdad es que me dio alegría. Me puso contento por nosotros. Igual te hago... Y por la gente, ni hablar, el hincha lo está sufriendo y le queremos dar esa alegría que... Y se la vamos a dar. Se la vamos a dar. ¿Ese contagio que tenés vos, ¿lo tiene el resto? Sí, está muy bien. O empieza por vos. Yo entiendo que quizás las cosas futbolísticamente a veces no salen en decir, erramos pase o las cosas, vos decís, ¿cómo puede ser que erramos que pase? Pero no, no empieza conmigo. No, no, no. Ayer asumimos ese compromiso y lo dimos vuelta al partido. Porque todos pensamos de la misma manera. Es decir, es un momento donde tanto interesa jugar bien, sí, me encantaría. Me encantaría poder dar ese fútbol que me gusta y que siempre me llevó a jugar de esa manera. O lo intenté. Y lo sigo intentando, porque de hecho, por momentos cuando íbamos 2 a 1, el equipo jugó bien, de verdad. Le podíamos haber hecho el tercero, bueno, no se dio. Pero todos estamos con el mismo compromiso. Eso me encanta. Fede, ¿por qué a Rolfi se lo cuestiona tanto y no aparece en su dimensión? ¿Y por qué vos sos suplente en este equipo? Cuando uno puede ver las cosas, los primeros que tienen que jugar bien son ellos o estar presente y el resto que acompañe. ¿Qué es lo que sucede? Mirá, está muy instalado, está muy instalado también. Bueno, se ganan 2, 3 partidos seguidos. Qué bien los grandes. Qué bien los grandes tienen que estar siempre. Qué bien que le hacen al grupo. Y cuando la cosa no viene bien, es a los primeros que se les caen, porque es a los que nos tienen que exigir. Y me encanta. Me parece que tenemos que asumir ese rol. Y a mí me encanta Rolfi. Y me encanta el rol que asume y me encanta en el momento que vino. Y me gustó que esté en este momento. Y quedan 3 partidos. Capaz que futbolísticamente las cosas no le están saliendo y nos caen a nosotros. Y está bárbaro. Me encanta que nos exijan de esa manera, porque tenemos la responsabilidad. Con los chicos también, obviamente. Pero bueno, somos los que tenemos que empujar todo el tiempo también. El cuerpo técnico lo mismo. Y sí, para mí tengo que jugar. ¿Qué te voy a decir? Y más en este momento. Me encanta. Pero si ayer no vi de esa lesión, Fede, me parece que vos no entrabas, ¿no? Sí, fui al tercer cambio. Fui al tercer cambio. Pero bueno, tampoco todo el tiempo depende de uno. Ayer sí dependió de vos. Lo cambiaste vos ayer, ¿eh? Y me puso contento. Para mí fue el contagio del equipo. Justo, fíjate que es la primera pelota también. Es decir, es importante el momento que viene el gol. Es importante porque a los 5 minutos lo empatamos. Que en otro momento nos hubiese costado un montón. Pero me parece que ayer, más allá de que los cambios entramos muy bien también y que justo al gol que hacemos en el momento justo cambia todo, me parece que el equipo estaba muy enchufado. Me parece que fue todo, ¿viste? Sí. ¿Lo ves a De Felipe otra vez con ganas, con fuerza? Porque hacía unos partidos atrás como que él, no te digo que se había entregado, pero empezaba ya a marcar que era muy complicado, que era muy difícil, que no esperaran demasiado en cuanto al ascenso. Mirá, la verdad que lo que está haciendo Omar, es decir, si vos te pones a pensar desde que él llegó a hoy, la campaña todavía no terminó. Es decir, el objetivo, el objetivo y la obligación nuestra y la obligación que quiere que tengamos el hincha es esa, la de ascender. Bueno, quedan tres partidos. Entonces, lo que pasa es que por momentos, por momentos, algo tenés que decir para que también el plantel y el equipo reaccionen. Y tuvimos esa reacción. Porque lo del otro día con Ferro fue muy malo. Pero también, es decir, y la autocrítica que hubo en el entretiempo también de parte nuestra y de parte de él fue dura. ¿Qué pasó después en ese segundo tiempo? Hubo 15 minutos muy malos y después el equipo reaccionó. Lo fuimos a buscar en todo momento. Lo fuimos a buscar en todo momento, lo tenemos que empatar, lo vamos a empatar, lo vamos a empatar. Lo empatamos y si quedaba un poquito más, bueno, lo empatamos en el final. Buscamos el triunfo. Pero bueno, después tuvimos la suerte que Instituto no ganó y nos quedamos con esa diferencia de dos puntos. Y ahora seguimos igual. Pero bueno, en algún momento igual está fuerte, está bien. Todos estamos muy bien como para afrontar estos tres partidos. Bien. Lo último que, Pocho, estoy sobre las noticias. ¿Por qué crees que ustedes van a pasar a Instituto? Para mí lo definimos allá. ¿Ustedes ganan en Córdoba? Sí, nosotros tenemos que ganar el próximo partido. Y tenemos que ganar allá en Córdoba. Si ganamos en Córdoba, lo definimos allá. Bueno. Le tengo mucha fe al equipo. Estamos muy bien.